Gracias por ver el video. Vengan acá cerquita, acá hay lugar. Bueno, ¿cómo les fue? Había un mate circulando hoy. Bueno, ¿quién quiere que esté con la boca vacía compartir cómo les fue? O sea, quisiera que, porque todos tuvieron temas distintos, para que se trataran todos los temas, no es que los cambie entre ustedes, sino que a todos les puse temas distintos. Entonces, estaría bueno que cada grupo cuente brevemente algunos de los temas que se trataron. Todo con la boca llena. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Bueno, me siento muy afortunada de poder analizar lo que estoy de aprender, de cómo yo lo vivencí como adulta, de cómo yo lo hice con mi trabajo. La verdad, estoy muy feliz de poder ese día evaluar, pero es muy linda la oportunidad que tengo, porque estoy aprendiendo a hacer como un aprendizaje de mi aprendizaje y prepararme para nuevas opciones en el futuro. Bueno, la verdad, estoy muy bendecida, me siento muy afortunada. Bueno, gracias. ¿Y pueden contar algo de los temas que charlaron? Compartirles a los demás y conclusiones llegaron. Gracias. Primero, cuando charlamos con la autenticidad, ¿era? ¿No? La autenticidad. Autenticidad. No, la autenticidad es el placer, el placer, el placer, el placer, el placer, el placer, el placer. Sin estar esperando en lo que va a ser el otro. Que cada uno es auténtico como le sale y como puede y en el momento que puede. Y que nosotros tampoco tenemos que estar diciendo si es o no auténtico. Es lo que es. Hace lo que puede. Creo que era esa la... En definitiva, siempre se es auténtico. Porque se hace lo que se puede. ¿No? Al más, es lo que yo entendí. Creo que habíamos dicho eso. Sí, por eso hablábamos. Nosotros uno de los temas que teníamos eran las expectativas, las comunicaciones y obstáculos. Yo también. Varios temas, ¿no? Bueno, con respecto a eso, por lo menos lo que me quedó a mí del grupo era que... Que estas de las posibilidades son infinitas y decíamos que como yo compartí uno de los principios de la permacultura que dice que nuestra producción solo está limitada por la imaginación. Lo que no podemos imaginar no lo podemos realizar de alguna forma. Entonces, desde ese lugar decíamos que uno se encuentra con un obstáculo cuando no puede ver las posibilidades. Y las posibilidades son infinitas. Desde ese punto, por ahí también, yo compartí algo que nos comparte Freire, que el desafío y el obstáculo, que el desafío se presenta en esto, está en presencia. El desafío está en el presente. El obstáculo es cuando nosotros no queremos ver el desafío y se hace más pesado. Porque el ciclo es ciclo y va como aumentando el volumen del desafío. El presentarse con el desafío y resolverlo de forma inmediata no estaría dando lugar al obstáculo, de alguna forma. Y las posibilidades empiezan a crecer a partir de la experiencia que yo tengo de cada desafío. El obstáculo me lleva a analizar un montón de posibilidades, pero tiene esto, es un obstáculo, requiere mucha energía. Entonces yo empiezo a descartar un montón de posibilidades que eran válidas para el desafío, que en el obstáculo no las puedo ver, porque me demandan mucho gasto energético. Y poníamos un poco el ejemplo del charquito del agua. Si hoy es un charco de agua y el desafío es cruzar el charco de agua, y no lo hago porque dijimos los saltos, lo paso por el costado, lo que sea, si se sigue acumulando agua va a ser una laguna a lo mejor. Y eso que a lo mejor ni me mojaba el pie, cuando te haga que pasar como un obstáculo, me llega hasta el cuello. Y a veces tengo la sensación de que voy a perder la vida si supero los obstáculos. Y bueno, las posibilidades eran infinitas, y es lo más rico de estar en presencia, de estar vivo, de saber de que son infinitas. Es uno de los temas. ¿Otros temas? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hablamos también de los valores. Decíamos que tal vez los adultos estamos más contabiñados y habría que como hacer una afirmación de los valores, que en los chicos quizás es más natural, como que no deberíamos trabajar con las domillas en la escuela. El tema de los valores porque ya está niño y con el montón, con todos los valores. Pero bueno, es tratar con un cambio así como este, de que no los pierdan. Y es que continúe con los valores porque, Julio decía, los adultos nos estamos matando para ver quién tiene más o no. Eso. Y en cambio los chicos no. Los chicos vienen con esa naturaleza, con el juego, y con socializar y compartir con los chicos. Qué bueno que eso dejó de uno dura. Porque es como esa. La escuela como que les mata hacer las cosas. No saber cómo conducir. Es saber valores contrapuestos. Uno que vos traes con los que te marcan respuestas. Sí. En la sociedad que es padre. Yo. Yo. Una vez nos preguntaron a nosotros, ¿qué preferís? Un chocolate o la paz. Entonces nos dijimos la paz, los adultos. Y los chicos, ¿qué les dirían? Un chocolate. Porque todavía no conocen el valor puesto, porque todavía no conocen la guerra, entre comillas, no conocen la no paz. Por eso, cuando somos grandes y nos vamos contaminando por esas cosas, bueno, igual, los valores opuestos conviven. Así que eso también tenemos que aprender. Y también lo poníamos en el lugar que perdimos la conexión con nuestra propia naturaleza. Por eso teníamos que sostener nuestra civilización a partir de los valores. Poníamos el ejemplo, por ejemplo, los animales. No tienen valores, pero sí construyen su comunidad en forma armónica. Y en cambio nosotros, ellos están conectados todavía con la naturaleza. Nosotros perdimos esa conexión y en algún punto tenemos que sostener el sistema de valores como algo muy fuerte dentro de la civilización para poder seguir existiendo. Entonces decían, bueno, para mí es un horror. Pero bueno, es algo que también compartimos. Sí, porque hablamos también de que esto es natural, es el hombre, ¿no? La humanidad es una cuestión de protección sobre la propia humanidad. O sea, nadie quiere matar a otro, ni qué sé yo, porque solo no podría hacer nada en el mundo, solo. Entonces, bueno, ¿cómo eso? Lo desnaturalizamos, como que venimos malos de alguna forma, ¿no? Y hay que poner los valores para que nos eduquemos y cuando en realidad ya lo tenemos. O sea, venimos y nacimos con toda esa cuestión de humanidad, de tribu, de comunidad. Y lo vamos perdiendo, vamos desconectando. Claro, de acuerdo a lo que vos decís, sería que si yo no trabajo bien los conflictos, me produce enojo y el enojo me lleva hasta el terminador, ¿está igual a decir? No sé si con ese ejemplo, digo que naturalmente, es como que no nos puedo relacionar, no sé si es por... porque me lo di, pero... A ver, ¿me querés decir de nuevo? De pronto se me ha cambiado, porque me decían que a veces, lo que manda el tema es el obstáculo que conocía, es el obstáculo que yo no lo loco, no lo enfrento, me enojo, me lo resuelvo y es ese enojo que lleva a comportarme malo y ahí pierdo los valores, me pongo perdiendo. Pensé en eso. Claro, como que hubiste... Sí, se me ocurrió. Sí, está bueno entenderlo de que esa limitación de poder superar o verme yo en el estado de enojo me lleva a perder valores, solo por sostener eso, ¿no? De que no poder verme enojado o no reconocerme en el estado de enojo. Porque si yo me libero del enojo, ya está. Recupero mi valor, digamos, ¿no? Porque no voy a salir a matar a nadie si yo me reconozco que estoy enojado. Si yo me sigo alimentando del enojo, a lo mejor salgo y quito la vida por sostener ese mismo estado, ¿no? Y ahí es donde estaría perdiendo ningún valor. Que este no es el valor este de, bueno, de convivencia, de sospecha. Después veíamos también la relación entre la escuela, la familia y la comunidad. Y, bueno, las tribus también. Y, bueno, ahí sí estuvimos como llevando, organizando bastante sobre el tema porque teníamos experiencias donde decíamos que no hay una coherencia o no hay una unidad como en estos sistemas. Y veíamos que, si lo veíamos de una forma orgánica, decíamos, bueno, el individuo, la familia, la comunidad como un sistema íntegro, que todos son partes. En la escuela lo veíamos como algo impuesto, como que no era orgánico, ¿no? De ese cuerpo. Inclusive en algunos sistemas decíamos que no puedes actuar como una célula cancerígena en el cuerpo, modificando el sistema orgánico. campeándolo porque sintiendo que está muy desfasado con lo que la familia, la comunidad está sintiendo. Pero en otro lugar, Julio nos compartía esto, ¿no? ¿Cómo yo pongo todas mis expectativas, mi poder en el otro? La familia, la esposita, todo eso es la escuela. Y, bueno, ahí salieron varias cositas de lo que dicen en la escuela, ¿no? De la familia, de lo que la familia dice de la escuela. Si la familia colabora con la escuela o no colabora, si me está ayudando o algo y está construyendo la comunidad o no está construyendo la comunidad. Si la familia construye la comunidad o la escuela es parte de esa construcción. Bueno, ahí nos fuimos en un debate bastante abierto de cómo conseguíamos la idea de escuela, familia y comunidad hoy. Y después nos tocaba también el tema de la escuela alternativa, de las experiencias, ¿no? De otras cosas y creo que algo de respuesta encontramos ahí en entender la escuela como parte orgánica de este gran cuerpo, de esta gran unidad. Por lo que estaba mucho la visión de donde estamos compartiendo, eso sí es verdad. Hoy entendemos la escuela inclusive como algo impuesto dentro del sistema orgánico. Sí, a mí la palabra escuela ya me evoca toda esa estructura, para mí es como inevitable pensar en esa estructura carcelaria, digamos, por más que queramos alimentarla de otras cosas bonitas como las escuelas alternativas. Hay muchos que sostienen que incluso que la educación alternativa en las escuelas ya es un hecho, pero que hay que pensar en alternativas de la educación más que en educación alternativa, porque lo que está haciendo ahora el sistema y un poco lo que pasó en Colombia que les contaba, tiene que ver con eso también. Es un encuentro de educación alternativa promovido por el mismo gobierno y a uno le da que pensar eso también, porque la realidad de las industrias hoy día es que ya no necesitan el obrero obediente para el cual nació la escuela estructurada como la conocemos hoy y que seguimos sosteniendo, sino que ahora necesitamos gente que sea creativa, gente que sea más despierta y entonces el mismo sistema está requiriendo de la educación alternativa para que entren las escuelas. Entonces nosotros tenemos que estar muy despiertos también de a qué estamos contribuyendo, para qué estamos trabajando, haciendo esto, incluyendo esto dentro de las escuelas, porque si no seguimos de nuevo favoreciendo ese sistema y esa manipulación de un color de rosa, como una vez definió un chico una de sus escuelas experimentales, le preguntaron qué tenía de diferente una escuela tradicional para él, un chico grande ya regresado del secundario, qué diferencia tenía la escuela tradicional para él en comparación con su escuela alternativa. Y él dijo, mira, la escuela tradicional es un cuadradito así, mi escuela es un cuadradito pero de colores. Entonces tenemos que ver eso, de si no sigue siendo un cuadradito nada más que un poco más maquillado o si realmente estamos irrumpiendo y cambiando esa estructura y creando mentes libres. Y para eso tenemos que empezar por trabajar con nosotros, derribando todas esas estructuras que nos condicionan, realmente trabajando desde la libertad. Esto que hablamos mucho en este grupito de acá, cuántas cosas pensamos que son ciertas porque alguien nos dijo que son así, que no podemos sacar a los niños de las escuelas porque nos va a venir alguien con el seguro. Hay tantas otras variables que encuentran los padres y las familias para poder sacar a los niños de las escuelas, llevarlos a los parques, que la escuela no esté circunscripta a ese espacio físico que es casi como una cárcel, enrejadas incluso a las escuelas y puedan participar de las actividades que hay fuera de la escuela, llevarlos a los museos, a los parques, que realmente la ciudad misma y todo lo que hacemos sea nuestra escuela. Yo si fuera en una escuela así, me permitiría seguir llamando la escuela, pero si no tenemos que empezar incluso a pensar en otro lenguaje. Bueno, esto lo pienso yo, no sé si lo comparten, pero pensar en otras maneras de enunciar esto, ya no hablar, por ejemplo, ni siquiera de educación, hablar de aprendizaje, porque ya cuando hablamos de educación estamos poniendo dos niveles, alguien que educa y alguien que recibe esa educación y yo siento de verdad que hay un aprendizaje todo el tiempo. Yo puede ser que te esté transmitiendo a vos cómo tejer al crochet porque yo sé tejer y vos no sabés, pero detrás de ese intercambio yo estoy aprendiendo mucho de vos, de la manera en que vos estás aprendiendo lo que yo te estoy transmitiendo. O sea, ¿quién es el que aprende acá? Los dos estamos aprendiendo. O sea, podríamos empezar a hablar de aprendizaje, por ejemplo, en vez de educación. Podríamos empezar a hablar de comunidades de aprendizaje en vez de escuela. Entonces, empezar a nosotros mismos a crear nuestra propia manera de enunciar lo que estamos haciendo porque las palabras invocan también la forma en que se manifiestan las cosas. Nosotros seguimos hablando de escuela y estamos siguiendo creando eso. si seguimos hablando de educandos y educadores y estamos también alimentando ese sistema. Entonces, son solo cosas para empezarnos a cuestionar. Lo digo por eso que hay que ir a derribar las escuelas, pero sí digo que hay que derribar la escuela de acá adentro. Y una de esas es empezar a interrogarnos eso, cómo hablamos, cómo enunciamos las cosas. Bueno, ¿alguna tiene algo más para compartir? Yo tenía una pregunta que no se trató porque no se... Sí, hay muchas que quedaron que después las vamos a tratar entre todos. Pero decime cuál es. El tema de la estructura en la DAS, por ejemplo. No sé si en todo la DAS. En la estructura también, pero sobre todo en la DAS. A mí me pasó que siempre estudié danza chica, danza clásica, danza española, y bueno, hay que seguir a la profesora y hay que seguir y hacer una parte de arriba. Entonces, voy a dormir en la misma. Entonces, bueno, hay que aprender una serie de pasos y hay que aprender y aprender y copiar tal cual porque es lo que hay que hacer. Y de ahí se van a un paso con otro, con otro, con otro, hasta que armámano. Bueno, para esto hay que formarse de la barra y trabajar y trabajar y trabajar y yo como que ya no tengo más ganas de hacerlo y en un momento dije, ¿qué estoy haciendo con mis alumnas? Bueno, es como que yo en un momento también dejé de dar clases y no, no, no quiero dar clases. Primero dije que no quiera dar por clases, puse una profesora para no cortar, porque si cortaba la clase, no sabía que se estaba haciendo bien o malo. Entonces, bueno, a ver quién quiere ocupar mi lugar. Bueno, la profesora estaba en la clase y yo dejé por completo. Después, dije, no, yo puedo hacer algo. Lo necesitaba. Bueno, empecé a dar clase para adultos y empecé a, formaba todo de la danza y hago danza para la salud. Bueno, genial, porque lo damos, trabajamos en el equilibrio. Bueno, empecé con una escuela especial y hacemos danza terapia o expresión, no sé cómo llamarlo en realidad, porque es una mezcla, lo que a mí me va saliendo y que les voy enseñando, los chicos están felices, así que hace cuatro años no estamos con eso. Y tengo las nenas de Jalín antes de que empiecen con la otra clase. Y entonces yo voy y miro la clase de la profesora y las veo a las nenas en la barra y digo, qué divinas. Y por otro lado digo, pobre, me siento más de cada vez de cada vez ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago con esto? 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 Entonces, bueno, eso es lo que... Yo tengo un amigo que estaba en la misma situación y es mi colegio que es muy exitoso en Buenos Aires y él lo que hacía era preguntarle al papá ¿por qué está tu niña o tu niño acá en esta clase de baile conmigo? Él te pidió venir o vos querés ser bailarín. Así, de directo. O vos siempre quisiste ser bailarín y está acá tu hijo o sea, no es que no haya que dar clases no es que no haya que hacer todo ese entrenamiento que a veces es tan estricto es que tiene que ser elegido o sea... Ella me lo respondió yo no sé que ese hijo es muy tranquilo pero después, bueno, igual lo voy a tratar a ver, está bueno. Yo ahí tengo también algo para decir porque mi nena va a patín al nivel del nivel es un rexigeno por el tema de las tres está todo cuadrado todo así y fue a patín y vamos a ver qué resulta que era yo la llevé se cayó un montón de veces se golpeó por todos lados tuvimos que en la gala final todos los días terminamos agotada sí, sí, sí terminó la gala digo hija porque teníamos estábamos en el club por ejemplo en la pileta y ella ha sacado todo el mundo y yo sí, sí, sí sí, bueno terminó la gala y le dije hija ¿a vos te gusta esto? sí, mamá ¿te gustó la gala? sí, mamá sí, mamá sí, mamá bueno ahí quedo el año que viene a ver qué pasa hija ¿qué vas a hacer este año? y voy a hacer tela voy a hacer una artística deportiva y voy a hacer patín bueno y a dónde te llevo hija ¿quieres probar a otro lado? no bueno, hija vamos y ella yo sé cómo es yo no la llevaría ahí claro ella no quiere probar otra cosa porque dice no, no pero yo ya he probado ella ya probó otra cosa de patín que no era tan exigente y no le enseñaban tanta técnica y y ella no ella quiere ir ahí y yo no la llevaría y ella quiere ir ahí bueno y vamos hija y vamos mientras que ella no lleve toda la parte que tú ya sé que lo que es y mientras ella tenga su forma de ser como la tiene como es yo no tengo un problema que vale ahora si yo empiezo a ver se va por otro lado que ya la técnica que es la competencia porque es muy competitiva ella no está competencia no, no, no lo competitivo no bueno entonces bueno ella va feliz claro también ella hizo todo ese esfuerzo para claro y ella ella le gusta eso no sabemos no tenemos ni idea del camino que tienen nuestros hijos también por eso es que estar ahí atento incluso cuando eligen cosas que a nosotros no nos gustan para acompañarlos en eso que eligen otro ejemplo que tengo que es muy inspirador es el de mi amiga Marina que se fue a los 14 años campeona mundial de ajedrez representando a la Argentina no sé jugaba campeonatos con Karpov y todos esos famosos más competitivos que el ajedrez o sea en un ambiente súper competitivo para una niña tan chiquita desde muy pequeña jugando al ajedrez así a nivel muy competitivo y de pronto por eso digo que no tenemos ni idea de Karis del Camino porque uno hubiera dicho uy pero pobrecita todo lo que va a sufrir pa 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 bueno de pronto dijo no esto realmente no tiene sentido esto de la competición inventó el ajedrez no competitivo tiene una una sede en Buenos Aires que se llama Caballito de Palermo donde ella enseña la vida a través del ajedrez simultáneamente al ajedrez ella estudió el budismo se hizo meditación tibetana y no sé qué cantidad de otras técnicas de meditación y de respiración y demás unió todo eso y ella lo que hace ahora es enseñar cómo resolver conflictos cómo resolver los desafíos a través del juego del ajedrez yo no tengo idea porque como no sé el ajedrez anterior tampoco puedo entender pero no sé cómo lo hace pero la realidad es que no compiten o sea podemos transformar cualquier situación de la vida en algo colaborativo y por eso ¿quién te dice capaz que estos niños con esta otra conciencia pueden empezar a estar en esos espacios que aparentan ser tan rígidos y competitivos y lograr transformarlos pero no todos están para eso también por eso digo tenemos que estar atentos porque a veces les decimos al niño no, pero tenés que ir y esforzarte y sí, hay que entrenar para hacer esto y hay que y por eso el niño no quiere eso hay tantos ejemplos de eso ¿no? de padres que quieren ser bailarines o padres que quieren aprender a tocar la guitarra o padres que quieren ser futbolistas y los mandan a los hijos porque ellos no pudieron serlo ¿no? entonces observar eso tanto con nuestros hijos como cuando nos toca ser maestros de esos niños porque a veces es difícil decirle a un papá ponerlo en trasguer porque vos sabés que te quedás sin un niño en tu conservatorio te quedás sin un alumno sin una cuota pero bueno hay que eso estar bien presentes en lo que está pasando con ese chico y respetar lo que trae igualmente en las clases que eligen vos te das cuenta cuando un niño quiere o sea o dejar la pileta para poder ir a una clave de muestra que tenía mucha ganadera a patines y puntadas ella siempre se alejaba pero después ella iba hija te dejo no, no vamos 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 por eso también tiene que ver vos con niña también quien es el que va porque realmente le gusta y quien tiene la presión del papá para ir a hacer la danza y aprender todo y ya me olvidé que yo siempre traté de aprender y luchaba y luchaba y luchaba y todavía no sé que no tengo más ganas de luchar y ya me olvidé y ya me olvidé siento que los chicos de creer y ya me olvidé ya me olvidé ya me olvidé sin límites para esto no hay recetas vieron que la verdad como dicen que la verdad es contradictoria es tal cual porque una cosa para una familia puede funcionar de una manera y para otra familia puede funcionar de la manera opuesta por eso es que hay que estar siempre presente y observando cada situación y no atarse a ninguna receta no atarse a ninguna ninguna receta ni modelo de escuela ni modelo de educación ni nada de lo que les dije volviese todo y empiecen a cuestionarse claro porque por ahí a veces también pasa que van reproducimos escuelas vimos la escuela de Piracanga y reproducimos esa escuela y no funciona así porque no es genuino que todas esas personas piensen igual que el grupo que es de Piracanga entonces tenemos que eso encontrar nuestra forma de acuerdo a nuestra realidad a la gente con la que estamos a nosotros mismos muy interesante este camino vamos aprendiendo juntos una cosita más quería contar en relación con eso ahora que estuvimos en Colombia estuvimos visitando a mí me tocó ir a dos escuelas muy diferentes una escuela que era pública del estado donde los chicos estaban muy en la escuela custodiada con guardias afuera rejas todos uniformados todos iguales pero a la hora que les tocó hablar o sea que se les dio la oportunidad de hablar lo que salió fue el discurso genuino de ellos o sea una vez que estaban muy despiertos yo sentía que a pesar de todas esas rejas y todos esos condicionamientos reglas y demás los niños seguían muy despiertos la otra situación fue la misma desde afuera nada más que era una escuela religiosa una escuela donde los niños estaban muy adoctrinados en esto del bien el mal y de qué significa ser bueno y qué significa cometer pecados y todo hablan de eso todo el tiempo cuando se les dio la oportunidad de hablar cada vez que iban a hablar miraban a sus maestros y no pudieron decir yo sentí que no había autenticidad en lo que estaban diciendo o sea que no eran no estaban diciendo lo que ellos querían decir sino estaban queriendo lo que quedaba bien decir lo que iba a ser bien visto por sus maestros entonces por eso digo que a veces los niños parece que están respondiendo al sistema y respondiendo bien y si van a la clase de patín y respetan todo lo que esa maestra exigente y vos de afuera lo ves que no funciona y que no es para él y sin embargo el niño sigue eligiendo eso ver por qué sigue eligiendo eso a ver si no existen algunos de estos condicionamientos también que a veces nosotros como papás les imponemos desde afuera o sea ellos también esto que hablábamos hoy hacen muchas cosas por agradarnos a nosotros entonces puede ser que aunque él esté pensando en hacer otra cosa lo sigue haciendo porque eso queda bien en la familia y porque así no creo conflictos o porque mamá ya tiene tantos problemas con mi hermano que para qué le voy a dar yo otros problemas y entonces le pongo mi sentir mi interés en pos de lo que los demás de mi familia quieren hacer por eso es que hay que estar vuelvo a decir lo mismo tantas veces pero estar súper atentos observando porque cada chico cada situación es diferente cada hijo tenés cuatro hijos cada hijo es totalmente diferente no podés hacer lo mismo con los cuatro mucho menos con treinta cuando tenés en un aula treinta niños que por ahí el chico por agradar dice otra cosa no lo expliqué así pero era eso lo que yo sentía claro que a veces el chico de miedo dije yo el chico miedo para agradar claro para agradar para quedar lleno porque le enseñaron o porque lo tomó de su padre o miedo por nuestro juicio a veces ni siquiera es que vos lo retás a tu hijo por ahí sos re bueno amoroso con tu hijo pero él sabe que si te dice algo te va a hacer sentir mal entonces no te lo dice es muy sensible no te lo dice y vos te crees que está todo bien claro y siempre los hijos terminan haciendo lo que dicen padres aunque por otro lado de casa es lo contrario es enoja pero en definitiva siempre yo quisiera saber que están hablando podrían venir a este círculo un tema que creo es que me sentimos una lista de el chico miedo es que se me explotó es como una situación de elevador de la ruta estamos hablando de ese momento entonces todo lo que están diciendo es lo mismo que decimos nosotros es como que nos están pegando ya entendí ya entendí el detrás de Céda también pasa muchas cosas por ahí gracias por compartir bueno esto me da pie para lo que viene ahora que ya sabemos un montón de cosas vimos un montón de situaciones nos cuestionamos un montón de cosas como dice él tantas cosas que vienen de acá de allá te dan ¿no? bueno a ver ¿qué vamos a hacer ahora con todo eso? entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora es con también con una pareja vamos a elegir alguno un compañero para hacerlo y es un ejercicio muy interesante donde va a haber uno que va a hacer la siguiente pregunta por ejemplo supónganse que estoy yo con Mirta ¿no? entonces yo le voy a preguntar a Mirta Mirta va a estar con los ojos cerrados yo le voy a decir Mirta con todo lo que hemos visto lo que hemos aprendido con todo lo que vos ya sabés cuáles serían los próximos pasos para conectarte con vos misma o cuáles serían los próximos pasos para fortalecer tu conexión con vos misma entonces Mirta entonces Mirta va a empezar con los ojos cerrados van a empezar a decir lo que primero se le presenta sin pensar sin poner un filtro sin nada o sea como hicimos el ejercicio de la mañana sin pensar sin poner un pensamiento ni detenerse va a empezar a hablar la otra persona que hizo la pregunta con el cuaderno va a empezar a escribir todo lo que Mirta está diciendo o sea yo estoy con Mirta Mirta me dice de ahora en más me voy a ir a bailar dos veces por semana salsa entonces yo anoto Mirta dijo va a bailar dos veces por semana o voy a bailar dos veces por semana salsa no sé me voy a ir al campo todo lo que Mirta se le ocurra y va diciendo lo voy escribiendo cada vez que Mirta se detiene y no sabe qué decir yo le voy a decir Mirta ¿cuáles son tus próximos pasos para fortalecer tu conexión con vos misma? le voy a repetir su pregunta Mirta ¿qué vas a hacer para conectarte con vos misma? cada vez que ella se detenga y entonces escribo 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 hasta que Mirta dice ya está no doy más cuando hacemos eso nos damos vamos a hacer primero antes de hacer eso vamos a hacer una pequeña meditación después vamos a hacer ese ejercicio después un momento para meditar sobre lo que dijimos sobre lo que escribimos y hacemos el cambio ¿no? yo les voy a ir guiando todo eso ustedes no se preocupen van a tener cada uno un minuto unos minutos cuando hacemos el cambio hacemos al revés o sea la persona que va a hablar cierra los ojos se conecta y empieza a decir todo lo que le viene y la otra escribe y al final cada uno se queda con su papelito y vamos a hacer algo juntos ¿están preparados? no ¿qué te falta para estar preparada? ¿puedes ayudarte? mira tengo un mate acá bueno ¿estamos listos? ¿les gusta la idea? bueno vayan al baño con todo lo que tengan que hacer y cuando vuelvan se vienen gracias 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 Gracias.